Efectivamente estamos hoy día en la ciudad de Yurimaguas para cumplir con el encargo de presentar el estudio de preinversión del nuevo hospital Santa Gema de Yurimaguas. Es un estudio que se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Salud en base a lo que se denomina en los establecimientos de salud estratégicos, en cargo del Ministerio de Salud. En consecuencia es nuestro propósito y mañana está prevista, programada una reunión a las 8 de la mañana para hacer conocer los detalles del alcance en que se viene a presentar. Eso es un poco lo que nos tiene acá en la ciudad de Yurimaguas. Bueno, si nos pudimos profundizar en el nivel de avance del proyecto. Bueno, el proyecto ya fue aprobado por el Ministerio de Salud y fue aprobado por la OPI del gobierno regional de Loreto. En consecuencia los pasos administrativos para la viabilidad de este proyecto yo creo que se han saludado. Entiendo que la gerencia subregional está haciendo los trámites correspondientes para conseguir los fondos necesarios para iniciar ya los trámites y todos los pasos que son necesarios para pasar a la inversión del proyecto. ¿Se va a desarrollar alguna supervisión tanto al terreno donde se va a construir el moderno hospital y el hospital Santa Gema de Yurimaguas? Bueno, el estudio es un proceso de maduración un poco largo, efectivamente ya se cumplió con la pre-inversión. Al pasar de la inversión hay que hacer todos los expedientes técnicos, supervisiones de expedientes técnicos, supervisiones de obras, ejecución de obra, equipamiento. Es un proceso un poco largo, pero yo creo que el paso más importante y trascendente ya está lanzado y ya el proyecto no más tiene que pasar a cambiar.